Grandes bendiciones mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que la gloria del Dios de Israel llene nuestras vidas para siempre. Muchas gracias por abrir este video. Sabemos que hay muchos videos, hay mucha información en YouTube y sabemos que hay muchas oportunidades de escuchar muy buenos comentarios. Por esto estamos siempre muy agradecidos con el Señor y también con ustedes, que sacan el tiempo no solamente para escuchar con atención estos videos, sino que también nos hacen comentarios muy amables, llenos de bondad, llenos de gracia en Cristo Jesús. En este video vamos a compartir puntos importantes de la lección número 2. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga y que nos dé su sabiduría y su humildad. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque también estás con nosotros, acompañándonos, ayudándonos, consolándonos y dándonos fortaleza para seguir adelante. Bendícenos en este estudio que vamos a realizar. Danos tu sabiduría, danos tu humildad, concédenos la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Bien, vamos a comenzar con el texto clave de esta lección, que está en Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. Es un pasaje largo, pero muy importante. Es inspiración del Señor, así que te invito a que nos deleitemos en esta lectura. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se rodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver que era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión. Sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando un individuo acepta a Cristo, y su vida cambia drásticamente, la gente se da cuenta. No todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Nos emociona escuchar las historias de drogadictos que aceptan a Cristo, o alcohólicos que son transformados por su gracia. Líderes empresariales, materialistas y egocéntricos cambiados por el amor de Dios, o adolescentes rebeldes convertidos. Pero ciertamente, no son los únicos ejemplos de conversión. A veces, y tal vez aún más comúnmente, el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han sido criados en hogares cristianos, que tienen una historia preciosa que compartir. Puede ser que nunca se hayan revelado realmente contra Cristo, pero que tampoco se hayan comprometido completamente con Él. Sienten el movimiento de su Espíritu Santo en su vida, y se comprometen totalmente con Dios. Su testimonio es tan poderoso, como las historias de conversión, más dramáticas y sensacionales. Ninguno de nosotros es cristiano de nacimiento. Como Jeremías dice con franqueza, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9. El apóstol Pablo agrega en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a que cada uno de nosotros pecó, y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios. La conversión no es para unos pocos seleccionados, es para todos nosotros. Y porque lo es, todos tenemos una historia que contar. Tu historia no es mi historia, y mi historia no es tu historia. Pero cada uno de nosotros, redimido por la gracia de Dios, y conquistado por su amor, tiene un testimonio personal para compartir con el mundo. Aquí tienes la pregunta, ¿a quién envió Jesús como su primer misionero? ¿Fue a Pedro? ¿O posiblemente a Santiago y a Juan? ¿Quizás a Tomás, Felipe, o uno de los otros discípulos? La respuesta puede sorprendernos. No era ninguno de los nombres mencionados anteriormente. El primer misionero que Cristo comisionó, fue un hombre anteriormente poseído por demonios, ahora transformado por su gracia. Este testigo poco factible, tuvo un poderoso impacto en Decapolis. Diez ciudades ubicadas mayormente en el este del mar de Galilea, el endemoniado había estado desesperadamente poseído por demonios durante años. Aterrorizaba la región, y asustaba los corazones de los aldeanos que vivían en la zona. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había un deseo de algo mejor. Un deseo que todos los demonios del infierno no podían apagar. A pesar de las fuerzas demoníacas que mantenían a este pobre hombre en cautiverio, Marcos 5 registra que cuando el endemoniado vio a Jesús, corrió y lo adoró. Marcos 5.6. La escritura dice que este hombre estaba atormentado y poseído por una legión de demonios. Una legión es la unidad individual más grande del ejército romano. En su plenitud de fuerzas, consistía más o menos en unos 6.000 soldados. En el Nuevo Testamento, el término legión representa un número vasto o enorme. Jesús nunca perdió una batalla con las fuerzas demoníacas, sin importar cuántos hubiera o cuán grande fuera su número. Cristo es nuestro Señor todopoderoso y victorioso. Los demonios no son competencia para su gran poder. El ministerio de Jesús es siempre un ministerio completo. Una vez que el endemoniado fue sanado, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5.15. ¿De dónde sacó la ropa? Es probable que los discípulos compartieran sus prendas exteriores con él. Ahora estaba sentado atentamente a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, absorbiendo ansiosamente las verdades espirituales. Estaba física, mental, emocional y espiritualmente completo. Su único deseo era seguir a Jesús ahora. Ansiaba convertirse en uno de los discípulos de Jesús. El evangelio de Marcos registra que el hombre anteriormente poseído por el demonio rogaba a Jesús que le permitiera entrar en el bote y viajar con él. Marcos 5.18. La palabra rogar es una palabra fuerte. Indica un deseo apasionado. Se puede traducir como suplicar, implorar o rogar. Y significa hacer un llamamiento con emoción. Significa preguntar con intensidad. La respuesta de Jesús es tan sorprendente como la conversión del endemoniado. Jesús sabía que este endemoniado, convertido y transformado, podía hacer más en esa región de lo que los discípulos podían hacer. El prejuicio contra Cristo era alto en esta región gentil, pero escucharían a uno de los suyos, especialmente uno con una reputación como la del endemoniado. Con el tiempo, estarían preparados para la visita de Cristo en una fecha posterior. Por lo tanto, Jesús dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Marcos 5.19. La respuesta del hombre fue inmediata, y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La palabra publicar en griego es queruso, y puede traducirse como anunciar o proclamar. En el breve tiempo que el endemoniado pasó con Jesús, su vida cambió tan radicalmente que tenía una historia que contar. Solo podemos imaginar el gran impacto que su testimonio tuvo en las miles de personas de las diez ciudades de la región de Gadara. Cuando Jesús regresó, unos nueve o diez meses después, la mente de esa población, mayormente gentil, estaba abierta para recibirlo. Deseado de todas las gentes, páginas 307 y 308, así lo afirma. En esta historia, hay una verdad eterna que no debe pasarse por alto. Tampoco esta verdad debe verse ensombrecida por la conversión milagrosa, sensacional y dramática, del endemoniado, por importante que sea. Cristo desea usar a todos los que vienen a él. El endemoniado no tuvo la ventaja de pasar tiempo diariamente con Jesús, como lo hicieron los discípulos. No tuvo la oportunidad de escuchar sus sermones o presenciar sus milagros. Pero sí tuvo el único ingrediente indispensable para testificar. Y este es una vida cambiada. Tenía un conocimiento personal del Cristo viviente. Tenía un corazón lleno de amor por su Maestro. Esta es la esencia del testimonio en el Nuevo Testamento. Como Elena de Juay dice tan acertadamente. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia, como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Deseado de todas las gentes. Página 313. Los creyentes del Nuevo Testamento testificaron por Cristo a través de la singularidad de sus propias personalidades. Cada uno tuvo encuentros diferentes con Cristo, pero cada uno de estos encuentros los llevó a compartir con entusiasmo al Cristo que amaban. En el estudio del lunes, proclamando al Cristo resucitado, las dos Marías experimentan una transformación en la tumba. La última vez que vieron a Jesús, su cuerpo ensangrentado fue bajado de la cruz. Piensa en su desesperación en ese momento. Los últimos días fueron difíciles de creer. Ahora, con corazones temerosos y ansiosos por el futuro, se acercan a la tumba, preguntándose cómo sortearán a los guardias romanos y quién rodará la piedra para que puedan entrar a la tumba y ungir al cuerpo de Cristo. Para su sorpresa, la tumba está vacía. Cristo está vivo. Un ser angelical anuncia, ha resucitado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Mateo 28 6 y 7. El registro dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28 28. Mientras corren para contar la historia, nuestro Señor resucitado se encuentra con ellas y exclama, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28 10. Las buenas noticias son para compartir. Los corazones llenos de su gracia y encantados por su amor no pueden callar. La nota tónica del Nuevo Testamento es la testificación. Los hechos de los apóstoles son actos de testificación. Los discípulos testificaron de un Cristo que conocieron, uno a quien ellos experimentaron personalmente. ¿Es posible ser un testigo falso? Supongamos que fuiste llamado a un tribunal de justicia como testigo de algún accidente o delito. Supongamos también que no estuviste presente en la escena e inventarás una historia para ayudar a un amigo. Podrías ser encarcelado por mentir a la corte, que es perjurio. El juez y el jurado solo solicitan testigos con una experiencia personal de los acontecimientos. Quieren testigos genuinos, no impostores. Solo el cristianismo genuino y auténtico puede captar la atención de esta generación. A menos que hayamos tenido una experiencia personal y real con Jesús, nuestro testimonio caerá en oídos sordos. No podemos compartir a un Cristo que no conocemos. Los creyentes del Nuevo Testamento compartieron a un Cristo que conocían. Pedro y Juan se hacen eco de la realidad de los corazones convertidos cuando proclaman, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Antes de la cruz, Pedro era un discípulo vacilante pero autosuficiente. La crucifixión y la resurrección de Cristo cambiaron su vida. Antes de la cruz, Juan era uno de los hijos del trueno. Este no es un título que se le da a un hombre manso, humilde y tímido. Pero, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, la vida de Juan cambió. Ni Pedro ni Juan pudieron permanecer en silencio. Fueron transformados por gracia y amaban contar la historia. Testificar no se trata de nosotros. No se trata de lo malos que éramos, o de lo buenos que somos ahora después de conocer a Jesús. Se trata de Jesús. Se trata de su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y su poder eterno para salvarnos. El apóstol Pablo nunca se cansó de testificar sobre lo que Cristo hizo por él, pero nunca se centró exclusivamente en lo malo que era. En cambio, se centró en lo bueno que era Dios. El apóstol Pablo dividió su testimonio de vida en tres partes. Primero, su vida antes de conocer a Cristo. Segundo, cómo conoció a Cristo. Y tercero, su vida después de encontrarse con Cristo. Supongamos que sólo tuviéramos unos minutos con un amigo que desea conocer a conocer a Cristo. ¿Cómo le darías un testimonio de tres minutos a un amigo que lucha por creer? ¿Qué consejos revela el testimonio de Pablo en Hechos 26? ¿Cómo te ayuda el bosquejo de su testimonio a dar el tuyo? ¿Qué papel jugaron las escrituras del Antiguo Testamento en el testimonio de Pablo? Si has sido criado en un hogar cristiano, ¿Hubo algún momento en tu vida en el que aceptaste conscientemente a Jesús como tu Señor y Salvador? Describe un momento en que lo sentiste trabajando poderosamente en tu vida. Este resumen lo encuentras en la página web de la Asociación General llamada Advantage. Te dejo la dirección escrita aquí debajo de este video. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos el privilegio de conocerte. Gracias por darnos el privilegio de haber sido llamados de las tinieblas a tu luz, de haber sido transformados de lo que éramos antes, ahora a ser hombres y mujeres en Cristo Jesús. Gracias Señor por seguir obrando en nuestra vida. Gracias por guiarnos en el camino de la salvación. Gracias también por ayudarnos a ser tus testigos, a predicar, a testificar de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho en nosotros, de lo que hace en nosotros y de lo que hará. Bendice a todos nuestros hermanos que están testificando de tu amor para que el evangelio sea predicado en el mundo entero y así vengas pronto. Pero también te pedimos tu bendición por aquellas personas que están recibiendo el testimonio, que están escuchando tu palabra y están tomando decisiones de vida eterna. Por favor Señor, atráelos a ti, conquístalos para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén Señor.